¡Eres, hermano! ¡Eres, hermano! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Eres, hermano! ¡Mira! ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Eso! ¡No está empezando! ¡No se lo hacía! ¡Ahhh! ¡Vogida la izquierda, ¿no? ¡Ah! ¡Eres, hermano! ¡Ya! ¡Adiéngate! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, abíéntate! ¡Adiéngate! ¡Una, dos, tres! ¡Síqueme! ¡Van a ir a ser tollo! ¡Ya! ¿Por qué? No, no. No me va a la niña. No me va a la niña. No me va a la niña. Háganme un modo, Nami. Era algo que te causó incomodidad.